Bárbara, escúchame muy bien. Por nada del mundo, intentes confrontarlo, ¿eh? Yo sé lo que sientes, pero créeme, esta es la única forma para que se haga justicia. No, 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 nada que agradecer. Les mando un fuerte abrazo. Estoy aquí para lo que necesiten. Llámenme a la hora que sea, me avisan, por favor, ¿sí? Sí, hasta luego. Bye, bye. Bueno, ¿y qué pasó? Ay, don Tomás. Resulta que José Ramón Ay, caray. ¿Estás bien? Eso es bueno. ¿Está bien no sentirse bien cuando alguien te ha hecho daño? Cuando alguien te agrede o atenta contra tu voluntad? Tú me caes bien. Hija, queremos hablar contigo. Tenemos que ir a la fiscalía para que declares lo que te pasó. Es por tu bien. Ahí nos van a ayudar para que tu padre pague por lo que te hizo. Aquí estamos nosotras para acompañarte todo el tiempo. Mucho tiempo pensé que era mi culpa. ¿Cómo va a ser tu culpa? Fue culpa mía por permitir que ese infeliz te lastimara. Perdóname. No tenía idea de lo que estaba pasando. Lo importante es que estás bien y que estamos contigo. Tal vez si declaras eso te puede ayudar a liberar un poco lo que has guardado todo este tiempo. Pero van a estar conmigo. Siempre, mi vida. Siempre. ¿Qué pasa, José Ramón? ¿Ibas por una pizza y ahora estás haciendo una maleta? Sí. Que nos vamos de viaje y nos vamos ya. No, no, no. No, yo te lo advertí. Yo no me muevo de esta casa. Si te quieres ir, tú vete, pero yo me quedo en mi casa. Yo te prometí un viaje a la playa. Te quiero consentir. Prepara una maleta para ti, para Tato. Nos vamos a la playa, ¿está bien? Algo pasa. Me estás ocultando algo. Nada pasa. No tengo tiempo ahorita, ¿sí? Yo no me voy a ir a ningún lado. Esto me huele muy raro. Fui al dicho. Ahí me encontré a mi exesposa, Raquel. Y me encontré a mi hija con su novio y... y a mi otra hija. Y estoy seguro que traman algo en mi contra. Eso es todo. Te lo advertí. Sí. Y tienes razón. Tú siempre tienes razón, mi amor. No sé, siento que me pueden demandar por... Pues porque no he cooperado con ella para nada, ¿sabes? Por la pensión, por... Mira, aunque esto no me guste, ellos no solamente vienen a demandarte ni vienen por dinero, José Ramón. Vienen a que les des la cara. No, claro que quieren dinero, estoy seguro. Y además, me pueden meter en problemas, me pueden meter a la cárcel, porque es la opinión de tres mujeres contra la mía. ¿A quién crees que le van a dar la razón? Ya te dije, José Ramón, tú cruzas esa puerta y te olvidas de mí. El que nada debe, nada teme. Te estás yendo como un cobarde. Tienes razón. Tienes razón. Voy a bajar. Voy a pedir una pizza y vamos a cenar con Tato como familia. Si quieres, te esperamos. Muchas gracias. Estoy más tranquilo, gracias. Ya te espero. Les agradezco que hayan venido a declarar. No sabe la cantidad de casos como el de Alain que quedan a las sombras. Con esta declaración, abrimos una expediente y trataremos de encontrar a la persona que lastimó a su hija. Entiendo que es el exmarido. Así es. Lamentablemente, ocho de cada diez casos son por parte de un familiar o una persona cercana. De mi cuenta, corre que esto no quede impuno. Muchas gracias, agente. Gracias. Estamos para servirle. Gracias por denunciar. Vámonos. Permiso. Adelante. Alain, fuiste muy valiente y estoy muy orgullosa de él. Ahora solo falta que las autoridades hagan su trabajo. ¿Te sientes mejor? ¿Qué quieren hacer? Podemos quedarnos mañana en la ciudad y pasear o descansamos hoy y nos regresamos a Zacatecas. Yo me regresaría, ma. Esta ciudad me pone muy nerviosa. Sí, pues, lo que decidan por mí está bien. Pero, ¿podemos ir a desayunar mañana, al dicho? Sí. Claro. Además, tenemos que ir a agradecerle a Pedro y a don Tomás. Baja. Bueno, si quieren, ustedes duermanse en las camas y yo me duermo en el sillón. Gracias. Adiós. Hola, Bárbara. Hola. Soy Gloria, la esposa de tu papá. Perdón que te hable a esta hora. Haz de pensar que estoy loca. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? Primero, ofrecerte una disculpa sincera. La verdad es que no tengo mucho tiempo. Estoy escondida en el baño. ¿Estás bien? Pues, estoy nerviosa. Tu papá está muy raro. Hace rato se quería ir de la ciudad. Bárbara, yo sé que no empezamos de la mejor manera. ¿Qué está pasando? Mira, Gloria, la verdad es que ni tú ni tu hijo están a salvo, así que trata de ir a un lugar seguro. Es que no tengo a dónde ir. Mándame tu ubicación. Sí, claro. Amor, ¿qué haces? ¿Todo bien? Sí, mi amor, estoy usando el baño. Ábreme la puerta. Permíteme, ahorita salgo. Tengo que colgar. Gloria. Ábreme la puerta. ¡Abre! Voy, voy, voy. Espérame tantito. Amigos y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial como dice el dicho. .tv Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de Como dice el dicho.